Desafortunadamente o afortunadamente entramos en la vida de todas las familias del colegio. Cada maestro dando su clase se podía dar cuenta de muchas cosas y fue parte de la información que nosotros recibimos para el taller de hoy. Rico que podamos conversar al final del taller, que podamos hablar un ratico. Nosotros también necesitamos esa retroalimentación para mejorar, porque todos tenemos que mejorar. Entonces, como familia, recibimos esta información, como familia lo vamos a tratar de mejorar, porque la idea es de eso, que ustedes como nosotros, porque también tuvimos muchas fallas y no quiero acordarme de tantas cosas que pudieron pasar y que a futuro podrán ser anécdotas de este año tan difícil que fue, pero que esto nos sirve a nosotros para trabajar mucho mejor con nuestros hijos en casa, en familia. Recuerden que los hijos son nuestro reflejo y que nosotros somos responsables, los primeros responsables como padres de los comportamientos de nuestros hijos. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio al taller de hoy. Un momentico, Laurita. Buenos días, papitos. Les pido el favor, todos se pongan su nombre con apellido para yo poder tomar lista. Y los que hay hijos que están en sala de espera, que no tienen nombre, yo por seguridad no puedo dar ingreso. Iniciaré entonces yo. Sabían que, bueno, Si te gustaría que en un futuro fuera un adolescente tu hijo que tomara las propias decisiones, entonces debes integrarlo, ¿sí? En el hogar y en la toma de decisiones, las tuyas, ¿sí? Con firmeza. Si anhelas que tu hijo confíe en ti en diferentes situaciones de la vida, confía en él. Si pretendes que tu hijo sea sincero, no le mientas en ninguna situación. Si deseas que sea un lector, lee con él, pero lo mejor de todo es ser el modelo. Bueno, en estas cosas, ya nosotros hemos hablado acerca de la importancia de que nosotros somos el primordial ejemplo para nuestros hijos. Nosotros no podemos estar utilizando una mentira para decirle a la tía que estamos superocupados, que más tarde la llamamos y estamos haciendo cualquier otra cosa. O sea, mentiras que de pronto decimos son piadosas, pero que los niños se dan cuenta de que eso puede estar generando en ellos el modelo para que ellos lo repitan y lo hagan. Bueno, entonces tenemos que ser coherentes con lo que nosotros decimos. Les decimos es que mi hijo no lee, es que necesito que lea, es que necesito que investigue, ¿sí? Pero jamás nos ven a nosotros como modelo también con un libro. Jamás acompañamos ese proceso nosotros desde los chiquiticos. Y es algo que yo siempre les recomiendo que todas las noches les lean a los niños porque se establece una relación afectiva enorme y empieza esa creatividad en el niño a funcionar con todo lo que se puede imaginar en la lectura. Entonces, somos modelos, recuérdenlo siempre. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, estamos reflejando un espejo a ellos para que ellos lo repitan y lo hagan. Y eso pasa en todas las situaciones. Entonces, yo sigo insistiendo en la conciencia como padres de lo que estamos haciendo para. Bueno, entonces seguimos acá en las mentiras. Bueno, lo que les estaba diciendo ahoritica, yo necesito quitar esto de acá. A mí me dicen muchas veces es que mi hijo no hace sino decir mentiras. Bueno, ¿qué pasa con las mentiras? Primero, las mentiras las utilizamos todos. Bueno, y aquí que tengo a los papitos y a las mamitas, me pueden decir si no, ¿sí? Porque llego tarde y entonces está el esposo con la esposa y no, es que estaba con unos amigos, está en una reunión de oficina, bueno, por lo que sea. Pero la mentira se utiliza siempre para evitar una situación de conflicto o una situación de agresión para evitar. Los niños lo utilizan para evitar los castigos, el regaño, el castigo que le pueden hacer, ¿cierto? Algunas veces lo utilizan para llamar la atención y para obtener la aprobación de los papitos. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo estar muy pendiente en estas mentiras que los niños están diciendo porque si yo soy autoritario y es algo que ha pasado mucho este año y que lo vimos nosotros en la virtualidad. Aquí Fabiola es una persona que insiste todos los días en la honestidad, ¿sí? Y les decimos a los niños, a ti te va mejor si eres honesto y nos dices la verdad y se lo cumplimos. Porque nosotros tenemos ese trabajo aquí en el colegio con ese valor de la honestidad. Bueno, tanto el respeto como la honestidad. Pero si el niño tiene miedo, pues justamente va a decir la mentira. Entonces, Fabiola, yo la recuerdo mucho acá y siempre, y con ustedes papás presentes, les dice, si tú eres honesto, si dices la verdad, va a ser mucho menor, digamos, la acción correctiva o el regaño o la consecuencia que debe tener. Pero por lo general, la mentira se da precisamente es para evitar el castigo. Entonces, yo tengo que actuar de una manera diferente con el niño que está diciendo mentiras es para hacerlo como un diálogo, como una reflexión. Y entender por qué está diciendo la mentira. A veces es por un accidente que rompió alguna cosa, ¿cierto? Y el niño o esconde o dice que fue el perro o que fue el hermanito, ¿sí? Pero entonces lo que yo tengo que ver es que yo, como adulto, estoy trabajando mal en ese sentido porque estoy causando el miedo para que el niño lo que haga es protegerse de mi actitud diciendo mentiras. Entonces, tenemos que mirar muy bien en ese sentido hasta cuando nosotros, digamos, estamos causando precisamente que el niño sea o que diga más mentiras. Bueno, decirle a un niño o a un adolescente mentiroso empeora la situación que lo lleva a entender que no tiene posibilidades de cambiar el rótulo como si ello fuera parte natural de la personalidad. Si ustedes recuerdan aquí en el colegio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Cuando llegan los niños aquí al GEN, precisamente, nosotros lo que les decimos es tenemos que hablar en positivo. Bueno, y nosotros vimos muchísimo este año, ¿cierto? Y desafortunadamente había micrófonos abiertos donde los papás les decían a los niños, estúpido, alguna vez escucharon, imbécil, ¿cierto? Tonto. Ahora, corrigiendo lo que es el trabajo del maestro. Un maestro podría manifestar de que el trabajo estaba bien hecho y es lo que decimos. Yo tengo que mejorar, claro, sí, yo no lo hago perfecto. Pero le dicen al niño, borre que eso está mal. Bueno, entonces vimos nosotros bastantes, digamos, como intromisiones en todo lo pedagógico cuando el colegio siempre lo que pide es que no, ustedes estén en la función de ustedes como papás y nosotros como colegio en la pedagogía y en lo que debemos hacer. Entonces, esos rótulos, esas palabras negativas que se les dicen a los niños, esos causan bastante dolor, baja la autoestima, ¿sí? El daño que se hace es muy grande y eso recuperarlo cuesta. Cuesta tiempo y a veces eso le queda al niño en el corazón, en el alma. Entonces, la idea es no utilizar ese tipo de palabras que pueden humillar al niño, ¿cierto? Entonces, la idea es, por favor, mejorar esa parte de vocabulario que utilizamos con ellos. Dar ejemplo, el ambiente familiar puede influir en la conducta de nuestros hijos. Mienten entre razones cuando los padres mienten y cuando no comprendemos sus necesidades. Se debe crear un clima de empatía y apoyo para que los hijos puedan confiar en sus padres. Era lo que les estaba diciendo. Bueno, si interrogamos a nuestro hijo como si fuéramos un policía, seguramente no nos contará qué ha pasado. Tenemos que brindar el espacio de manera tal que se sientan cómodos hasta que vayamos descubriendo la verdad. Lo que les estaba diciendo, en la manera autoritaria, como a veces nosotros queremos corregirlos, nosotros queremos que nos digan ya las cosas y los cortamos, pues, contra la pared para que digan la verdad y no es la mejor manera para que eso funcione. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Fomenta el valor de la honestidad. Si no quieres que tus hijos mientan, pues, tú tampoco lo hagas. No inventes excusas. Si le prometiste algo, cúmplelo. Esto no solo fomentará el valor de la honestidad en ellos, sino que también aprenderán a ser responsables con lo que dicen. Lo que les decía yo al inicio, pues, se trata es de eso. Nosotros todos estamos en un proceso de formación, pero casa, digamos, es el primer lugar donde se forman estos valores. Y es importante que el niño siempre entienda la valía de sus acciones. ¿Está bien o está mal lo que hiciste? Desde muy chiquitico. Y ya más adelante va a tener argumentos y va a tener ya mucho más, mucho más, digamos, experiencia para poder manifestar por qué sí y por qué no. Y nosotros podemos empezar con ellos también hablando de las consecuencias de por qué sí está bien o por qué no está mal. Porque esto es un proceso de formación inicial en casa y conformado después con nosotros como colegio. Justificaciones y excusas. En lugar de justificar a tu hijo a utilizar excusas para defender su comportamiento ante otras personas, aprovecha la vocación para enseñarle cuál es el camino correcto. Los niños y adolescentes necesitan tener límites, saber qué es lo que se espera de ellos. Justificar el mal comportamiento con excusas no es más que una forma de mirar para otro lado en lugar de plantear una solución ante un problema. Nosotros este año vimos muchas cosas, muchos papás que justificaban a sus hijos y la idea no es eso, nosotros ahí no los estamos formando, nosotros ahí estamos sobreprotegiendo, ¿cierto? Pero eso no es saludable para ningún ser humano. Yo tengo que ante un conflicto, por ejemplo, afrontarlo, saber cuál es la consecuencia, poner la cara, poner la cara, por qué llegó tarde, por qué no presentó el trabajo. Y nosotros escuchábamos mucho, no, es que lo tengo, es que yo soy la que tengo la información aquí y yo no he llegado a la casa y entonces sí, y justifican y justifican y entonces el niño sigue y sigue entonces siendo, digamos, como irresponsable en lo que tiene que ser. Entonces no hay que justificar, hay que dejar que el niño confronte, que si hay un conflicto sea él el que exprese. Ayer justamente en la comisión de bachillerato hablábamos de niños que no tienen expresiones más que monosílabos. Entonces sí, está bien, no, bueno, sí, y sé que aquí hay algunos padres de familia y me están escuchando que saben muy bien de los hijos que están en ese sentido limitados a expresarse. Eso es parte de nosotros como adultos también con los hijos que no permitimos que se expresen. Entonces se les pide una idea y entonces copian la idea del primero que habló o todos van para el mismo lado. Entonces miren que esto del autoritarismo está también haciendo que se formen seres humanos pasivos, sumisos, que eso no es sano precisamente cuando salen ya a la parte social donde tienen que defenderse, donde están solitos y donde viene el otro y les dice que esto hagamos y el muchachito listo se va. Se va por ese camino, no tiene criterios, no tiene formación, no tiene argumentos para decir entonces qué es lo que estamos haciendo, que el niño simplemente acate lo que otra persona le diga y se lo puede llevar para donde quiera. Entonces fijémonos muy bien en la formación que estamos haciendo. Eso tampoco es adecuado, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Porque también hay otros niños que se dejan, ¿sí? Como, como, hagan como lo que quieran, hagan lo que sea. Nosotros tenemos que estar al lado de nuestros hijos precisamente acompañando y formando cada una de las situaciones, pero no es resolviéndoles la vida. Nosotros tenemos que darles responsabilidades a ellos desde chiquitos, nosotros tenemos que ir formándolos a ellos en los límites, en las normas, en las responsabilidades, en los horarios, en la puntualidad, en todas esas cosas. Todo eso se forma desde chiquiticos. Bueno, eso no es ya grandes, ya grandes, ya desafortunadamente no es mucho lo que puedo hacer, sino chocar con ellos, pelear con ellos adolescentes que ni siquiera atienden la cama, que todo el día se están quejando. Entonces eso no es lo adecuado. En lugar de justificar a tu hijo o utilizar excusas para defender su comportamiento ante otras personas, aprovecha la ocasión para señalarle cuál es el camino correcto. Los niños y adolescentes necesitan tener límites, saber qué es lo que se espera de ellos. Justificar el mal comportamiento con excusas no es más que una forma de mirar para otro lado en lugar de plantear la solución a un problema. Entonces muchos papás justificaban y justificaban, pero eso no es crecimiento para los niños. Bueno, es importante que durante la infancia se fomenten los valores y la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. También deben aprender que cualquier acto conlleva una consecuencia, algo que a veces puede ser positivo y otras veces puede ser negativo. Eso es bien importante saber porque eso empieza a generar la conciencia en ellos de cada acto. Si yo hago esto, ¿qué puede pasar? ¿Bien o mal? ¿Esto está bien o esto mal? Eso para los juicios de valor que nosotros tenemos que estar formando en el día a día. La sobreprotección. Cuando hablamos de protección nos referimos a un instinto innato en el ser humano con el que se pretende evitar que una persona o cosa sufra algún daño. Sin embargo, cuando esa protección se convierte en sobreprotección, la cosa cambia. Porque se pierde el componente enriquecedor y de desarrollo que tiene, dejando paso a un efecto altamente contraproducente, limitante para los hijos. Esto lo vimos muchísimo, muchísimo también en ese año, digamos, en las clases que podíamos observar a los padres de familia. Y había mamás que estaban todo el tiempo con los hijos ahí. Ellos volvieron a repetir cursos, ¿sí? Y de todas maneras, aunque el maestro está muy seguro de lo que es, de lo que hace, eso inhibe al niño, eso limita al niño. Eso lo hace disminuir. ¿Por qué? Porque se siente incapaz, bueno, y mamás que corregían a sus hijos ahí, ¿cierto? Y que de una u otra manera, pues, el maestro se da cuenta, no eran los niños solo los que estaban ahí. Nosotros empezamos a ver una independencia, una autonomía con los niños desde primerito de primaria, con Francis, ¿sí? Los de primerito de primaria, segundo, ¿sí? Donde ellos solos empezaban, manejaban el micrófono, ya sabían cuándo apagar, cuándo prender. Una cantidad de cosas que fue maravilloso para nosotros poder ver que están desarrollando esa autonomía y que acá ellos, por lo menos a mí me enseñan, ¿sí? En todo lo que esto es la tecnología. Pero veíamos cómo también estaba la protección con otros niños, ¿cierto? Sobre protección de mamás todo el tiempo ahí, ¿sí? Para criticar o para apoyar o para, ¿sí? Y yo les digo, y se los decía aquí en el colegio, no necesitamos a los papás estudiando ni repitiendo los cursos. Aquí nos dejan a los niños solitos porque necesitamos saber en qué proceso de aprendizaje se encuentra. Mientras ustedes si están ahí pendientes y ayudándole, diciéndole, esto está mal, borre aquí, haga aquí, esto sí. Entonces, eso no, primero no está dando la autonomía y segundo, para el maestro, es una limitante de no saber en qué proceso se encuentra. Puede que el niño no sepa multiplicar, pero pues le pasan las multiplicaciones lindas ahí por WhatsApp a la profesora donde está todo hecho. Entonces, el trabajo de pedagogía es entre el alumno y el niño. Este colegio por lo menos es diferente y yo siempre les digo, acá no quiero papás en la pedagogía, ¿sí? Me los dejan a ellos solitos. Algunos crecieron mucho, pero otros sí quedaron ahí como dependiendo de mamá, sí, mamá, está bien, ¿sí? Y no debe ser. Así, colmar a los hijos de regalos, cuidados y atenciones, cumplir todos sus deseos, incluso antes de que los manifieste y alabar en exceso sus cualidades físicas o intelectuales son formas de sobreprotección también. El nombre que se les dé a este tipo de padres, eso lo explicó Laurita en un taller anterior, los padres helicópteros, los padres bocadillo y los padres manager. Estos son los, estos son sus comportamientos pues más habituales. A ver. Los papás que están, digamos, allí, pues unos con autoridad, otros porque no la tienen y todo tienen que condescender también a los hijos, ninguno, ninguno, a establecer el equilibrio, suelen imponer a sus hijos unos límites demasiado estrechos. Porque temen por ellos y no confían en sus capacidades y suelen sustituirles en casi todo de forma que les niegan el derecho a equivocarse ya que se lo dan todo hecho. El aprendizaje en la vida, sí, la formación en la vida también se hace por ensayo y error. También con equivocarnos, también con fallar, es un aprendizaje y yo pienso que es de los, de los buenos aprendizajes cuando ya uno se equivoca y verdaderamente se da cuenta que la embarró y que actúe mal y, pero es un aprendizaje que queda de verdad por siempre. El estar siempre en esa sobreprotección con ellos, el estar, que no se esfuercen por nada, que no les cueste nada, eso no es saludable. Y yo pienso que ustedes, papitos, todos nosotros lo vivimos en una formación diferente. A nosotros nos educaron de pronto con una exigencia mayor, con unas responsabilidades mayores, sí, con unos límites y con unas normas que, aunque a veces fueron demasiado fuertes, nos formaron. Bueno, entonces, a veces decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿sí? Pero lo que estoy no es formando, sino estoy es deformando. Y, en parte, como consecuencia de esto, pueden pasar muchas cosas. Bueno, porque ya les decía, cuando son muy sumisos, cuando son muy pasivos, porque como que el otro tiene que pensar por mí y yo no puedo hacer nada hasta que no me digan, mamá, sí, está bien, papá, sí, así lo puedo hacer. La idea es, cuando ya viene un adulto, ¿sí? Cuando viene un extraño, cuando viene una relación afectiva, ¿sí? Y los niños no son capaces o los adolescentes de tomar sus propias decisiones. Vienen las equivocaciones y a veces pueden llegar tragedias, ¿sí? Porque no pueden soportar, digamos, no hay frustraciones y no pueden soportar un duelo, el que sea. Bueno, entonces, la idea es formarlos en ese sentido. Un adolescente sobreprotegido no ha aprendido a valerse por sí mismo, a decidir ni a desarrollar sus habilidades, por lo que se convierte en sujeto pasivo. ¿Qué es? Que esperan a que sean sus padres u otras figuras las que decidan por ellos y resuelvan sus problemas. Carecen de competencias y habilidades sociales para madurar y relacionarse con sus iguales y les cuesta ser autónomos, aceptando la responsabilidad de sus actos. Yo siempre les doy el ejemplo a los papás, bueno, de los chiquitos, cuando están siempre encima protegiéndolos y sobreprotegiéndolos, más que nada. Cuando sean ellos adolescentes, cuando sean ellos un poco más grandes, empiecen una relación afectiva, ¿sí? Ustedes no pueden estar decidiendo por la pareja de su hijo, bueno, o de su hija. Y cuando esa relación termina porque la otra persona no quiere nada con su hijo o con su hija, son niños que terminan, sí, hasta en un suicidio porque no son capaces de tener esa frustración, porque toda la vida se le ha sobreprotegido, toda la vida, sí, se ha querido que no sufra, que pobrecito, yo estoy acá, yo te resuelvo, pero en la vida va a tenerse que encontrar con miles de situaciones donde ustedes como papás no pueden intervenir. Las relaciones afectivas, las relaciones laborales y luego ya como adultos haciendo una nueva familia. Listo. Aquí, ¿empiezas tú, Laurita? ¿En esta? No, señora. Todavía. Todavía puedes. Ok. Nosotros ayer veíamos una cosa, a mí me llamó mucho la atención también de recibir algunos informes y algunas expresiones como niños que saltaban de la cama al internet, a clase, de una vez, ¿sí? No, los veían los maestros, pues, en unas situaciones que no, que no eran como las adecuadas. Yo me preguntaba también, cuando venían aquí al colegio, sí, escuchaban, bueno, también otros niños querían que amaneció haciendo frío, ay, pero qué frío, nos queremos quedar en la comida rurrático. Cuando venían aquí al colegio estaban presencialmente a las 7 de la mañana. Había niños que tenían que levantarse a las 5 de la mañana, pues, bañarse, venirse en el transporte, porque no había ninguna ruta de media hora, máximo, pues, una hora, hora y media que tenían que estar. Pero, pero, en este momento también que no estuvimos nosotros en la presencialidad aquí en el colegio, se permitieron también muchas cosas como, como este tipo, ¿sí? Niños que se presentaban sin bañarse, niños que se presentaban de una manera todavía como dormida, pues, al comienzo nos tocó decirles, listo, quítense la cobijita, porque es que, pues, estamos en el salón de clase para trabajar, pero todo esto hacía que no, que no, esto no hace crecer a los niños, o sea, uno tiene que bañarse todos los días, estar en un horario, cumplir una rutina, si esto es de lunes a viernes, estamos estudiando, pero veíamos que, que nos, que tocaba como, como aquí, estar llamando la atención acerca de eso o hablar en privado con los papás para que, para que pasaran cosas que, que tenían que seguir como normal en la cotidianidad de la escuela. Entonces, cosas que, que verdaderamente tenemos nosotros todos que mejorar. Bueno, aquí, pues, son, digamos, a partes que, que tenemos como sugerencias nosotros para mejorar. Ya no sabemos el año entrante cómo estaremos, pero la idea es que sí, todos mejoremos. Bueno, nuestro cometido como padres es ayudar a nuestros hijos a crecer y convertirse en adultos independientes, sanos y emocionalmente inteligentes. Y para ello debemos aceptar que tendrán que sufrir, equivocarse, caerse y levantarse. Nosotros estaremos a su lado para acompañarles e incluso, incluso sostenerles en algunos momentos, pero no para evitarles las situaciones que les toque vivir. Gracias a las caídas, los fallos, las equivocaciones, las pérdidas y las frustraciones, nuestros hijos aprenderán a ser responsables de sus actos, a ver sus puntos fuertes para potenciarlos y sus puntos débiles para mejorarlos. Favorecer que aprenda a pensar por sí solo, a asumir nuevos retos. En el deporte, por ejemplo, a tomar iniciativa y adoptar sus primeras decisiones. Hazle sugerencias, pide su opinión, tenle en cuenta. Estar a su lado cuando lo necesite, pero para apoyarle, no para solucionar sus problemas y realizar las tareas. Esto viene aquí como un resumen de las cosas que hay que mejorar. Para que estos niños, pues, salgan adelante. Listo. La autonomía también nosotros la hablamos en otros talleres y la responsabilidad es que es algo que les digo, siempre debe funcionar desde muy pequeñitos. Desde los cuatro o cinco años hay que empezar a que ellos tengan sus responsabilidades a medida y a la capacidad de ellos. Yo recuerdo cuando hacía visitas domiciliarias había unas camas complicadísimas de tender, unas camas dobles o a veces camarotes que un niño no es capaz de tender un camarote. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos siempre invitarlos a decirle, te voy a ayudar, lo vamos a hacer. Desde el chiquitico que hay que recoger los juguetes, yo no le puedo mandar a que vaya y recoja sus juguetes. Vamos a recoger los juguetes. Tengo que invitarlo y tengo que ser ejemplo y modelo para hacerlo y que sea una rutina siempre para que lo haga. Bueno, muchos padres creen que cuando se habla de fomentar la autonomía a los niños y adolescentes se trata de una tarea que está destinada para cuando lleguen a su mayoría de edad, pero no es cierto. El ser humano empieza a responsabilizarse o a no hacerlo desde la primera etapa de su vida. La familia es el primer espacio de socialización del niño. Es en ese entorno donde se encuentran los modelos de aprendizaje. Empiezan a desarrollar habilidades sociales, capacidades y se establecen vínculos socioemocionales que proporcionan las bases de seguridad para el desarrollo de sus aptitudes y actitudes interpersonales. Entonces, es como el resumen de para dónde yo estoy llevando a mis hijos. Si yo no estoy generando autonomía, si yo no les genero ninguna responsabilidad, si todo el tiempo estoy haciendo por ellos, si todo el tiempo estoy sobreprotegiendo, no estoy formando un ser humano adecuado para que se defienda ante tanta adversidad que va a encontrar el día de mañana. Y bueno, es cada día. Ustedes mismos, papás, lo saben. De un momento a otro cambia la vida. Y de un momento a otro hay que pensar en reinventarse como nos toca ahorita en saber qué hacer, en saberse expresar, en tener creatividad, en tener, o sea, imaginación, en poder decir puedo, en poder sacar adelante ideas, proyectos y cosas. Pero si nosotros estamos siendo tan permisivos, sobreprotectores, cuidadores, no estamos tampoco haciendo que los niños se desarrollen como deben desarrollarse. Por eso les digo, esto empieza desde muy pequeñitos. Y nosotros, pues, y gracias a Dios, también lo hablamos ayer en la comisión, tenemos unos resultados de unos chicos que sacamos a la sociedad bastante, bastante adecuados. Listo. Listo, señora Yolanda, gracias. Bueno, en ese orden de ideas de cómo venía retroalimentándose, pues, las evidencias o lo que se vio reflejado durante este año escolar, dentro de la autonomía y las responsabilidades que tienen nuestros niños, debemos asumir, pues, algunas medidas para que nuestros niños aprendan, ¿sí? Y una de las cosas que muy bien lo decía la señora Yolanda es establecer las rutinas y las normas. Y es algo que ha pasado en algunas ocasiones por desapercibidos, ¿sí? Y, pues, cuando el niño y el estudiante no tienen esa estipulación de normas y límites, pues, al niño lo desconcierta, ¿sí? Más que esa ausencia de normas, porque, pues, a veces cuando no hay, produce cierto rechazo. Entonces, si ponemos normas que se integran tanto en el hogar y en el colegio, pues, eso será un trabajo en equipo, un conjunto, y va a ser más fácil para el desarrollo de los niños. Enseñarles a valerse por sí mismo y a que enfrenten nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando los padres están, es un ejemplo muy básico cuando el padre de familia hace el almuercito de la casa. Entonces, sencillamente la solución del padre es, no, como me está molestando, no está dejando hacer el almuerzo, entonces, para que no me moleste, yo lo que hago es encenderle el televisor y que se entretenga. No, hay que integrarlo en esas actividades cotidianas básicas, ¿sí? Entonces, si yo hago el almuerzo, pues, puedo decirle a mi hijo, ven, intégrate conmigo, por favor, ayúdame a poner la mesa, las servilletas, pasar los jugos, pasar los platos, ¿sí? Porque entonces estamos dejando de lado esa autonomía y esas responsabilidades de los niños. Y esto también permite que ellos confíen en sí mismos, ¿sí? Y que empiecen a asumir pequeñas responsabilidades, de acuerdo también a su edad, ¿no? También es ayudarles a que ellos se equivoquen y tras de la equivocación o del error aprendan, ¿sí? Así ellos se esfuercen y lo hagan mal, podemos decirle, hey, muy bien, o puedes hacerlo mejor en una próxima oportunidad, pero no etiquetarlo a que él no puede, ¿sí? Y que no lo va a lograr. Entonces, a veces, por protegerles demasiado, no dejamos que hagan las cosas a su manera, ¿sí? Para madurar, pues, es necesario que exploren, ¿sí? Que corran riesgos y que vean por ellos mismos de que los fracasos también se aprendan. Bueno, ponerles algunas tareas a desempeñar, aunque sean pequeños, siempre habrá algo que puedan hacer. Ordenar su habitación, cuidar sus materiales, ser responsables, ser muy puntuales, porque algo que también es que si uno es puntual en las cosas, pues nosotros somos el modelo para nuestros hijos y ya los hijos van a coger autonomía y van a decir, ay, yo ya tengo el ID, ya sé a qué horas debo entrar, tengo mi horario de clase. Entonces, son algunas medidas que reflejan, se reflejan por medio del ejemplo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que sean más autónomos? A medida que ellos vayan creciendo, debemos aumentar de manera gradual la exigencia, ¿sí? No podemos sobreexigirles tampoco porque eso ya sería como una causa excesiva y también lo que estamos haciendo es de pronto muy críticos y esas críticas constantes también hacen que nuestros hijos se bloqueen emocionalmente. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de las críticas y de la agresión verbal. Entonces, cuando ya nuestros niños van superando poco a poco esas exigencias, los niños superan y ven que pueden, ¿sí? Que las habilidades son necesarias para realizar cierta tarea. Cuando tú también sobreexiges sobre sus posibilidades, puede que los niños se frustren y se desmotiven. Entonces, es algo que debe ser muy equilibrado y mermado también en el proceso. Cuando evitamos los conflictos, esto, pues, cuando esto ocurra, hay que dotarles de recursos para que ellos puedan enfrentarse a los mismos, ¿no? Cuando etiquetamos a nuestros hijos no ayuda. Ojo con esto, porque cuando nosotros lo etiquetamos como un mentiroso, lo etiquetamos de que eso está feo, de que está mal, de que eso está horrible, porque sí se han visto situaciones en las que los papitos se... De pronto hay cierta dificultad, entonces nos dejamos dominar por el mal genio, por la ira, y no sabemos cómo expresarnos hacia nuestros hijos. Si un niño escucha infinidad de veces lo que piensan de él, terminará creyéndoselo y actuará, pues, en consecuencia. Acá, la baja autoestima, ¿sí? Bueno, algo que también dentro de nuestra retroalimentación, no solamente el abuso físico, ¿no? Sino más el abuso verbal, ¿sí? A veces el lenguaje que utilizan los padres en la formación educativa de sus hijos es un acto que genera daño emocional y psicológico, imperceptible a la vista, con huellas, dejando huellas muy notorias, digámoslo así. Esto hace que les quitemos confianza, se queden sin la capacidad de reaccionar en términos como, eres un tonto, ese dibujo está feo, entre otros. Y solo, pues, ¿qué hacemos? Es insultar, menospreciar, ¿sí? Generando una imagen negativa a nuestros niños. Si insultas con frecuencia a tus hijos, ellos aprenderán que insultar a alguien es normal. No controlarán su ira y posiblemente se gritarán como tú los gritas a ellos, ¿sí? Porque, como ya lo hemos dicho, somos un modelo. Los niños aprenden por observación, ¿sí? Eso se llama observación vicaria. Y todo lo que tú le enseñas, es decir, tú eres el espejo para tu hijo, ¿sí? No solamente cuando decimos o menospreciamos, digamos, sus actividades o lo que hayan hecho, también los insultos o los gritos, ¿sí? Son un arma de destrucción masiva en la autoestima de tus hijos. Su autoestima irá, pues, menguando con el tiempo y puede que se convierta en alguien autoritario y agresivo. O bien, también que se encierre, de pronto, en el caparazón del miedo y se convierta más adelante en un adulto lleno de complejos, asustadísimos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Siempre valora sus logros y fomenta la voluntad siempre de mejorar. Sea un buen ejemplo, tus hijos te ven y lo absorben todo. Por lo tanto, si ven que sus padres resuelven sus problemas a gritos, amenazas y golpes, en el futuro, pues, harán lo mismo con los demás, incluso ellos con ustedes. Entonces, hay que tener ese autocontrol emocional como padre y así poder desarrollar esa formación positiva en nuestros hijos. La sobreexigencia. Si hay algo que destroza la autoestima de un niño, es no poder cumplir con lo que sus padres le piden. Por lo tanto, aliéntalo a ser siempre un poco mejor, pero no a competir y a vencer a todos los demás. No olvidemos que lo destructivo, que puede ser un grito, puede ser una palabra o una simple mirada, pueden hacer mucho más daño que un golpe. Cuidemos las palabras, nuestros gestos, nuestros momentos de ira. Cuidemos nuestros impulsos, porque las heridas quedan ahí. Bueno, se curan de pronto, pero como que esa cicatriz en ese corazón permanece. Algo muy importante que se descubrió dentro de las retroalimentaciones son las críticas constantes de los padres. Cuando nosotros criticamos constantemente a nuestros hijos, estamos bloqueando el procesamiento emocional de los niños. Se hizo un estudio en una universidad de Nueva York. Un grupo de neurocientíficos recolectaron a un grupito de 87 niños, entre 7 y 11 años. Ese estudio fue muy, muy interesante, porque allí, pues, aparte de que los neurocientíficos preguntaran a los padres de estos niños de cómo los criticaban, pues, bueno, fue un factor como de evaluación. Pero también se dieron cuenta que estos niños, cuando observaban imágenes de emociones, se les dificultaba un poco identificar emociones positivas y negativas. Entonces, en resumen, este estudio indicó que las consecuencias de las críticas constantes en la infancia no se limitan al plano psicológico, sino que incluso alteran la configuración del cerebro, ¿sí? No es que ni se vuelvan más pequeñitas ni más grandes, sino que afecta ese procesamiento y queda ahí como un baulito de recuerdos. Entonces, me pareció muy importante para que ustedes entendieran más cómo estos padres criticaban excesivamente y cómo esto afecta a las zonas cerebrales de nuestro cerebro. Entonces, hay una ruptura en el procesamiento de los estados emocionales. Entonces, acá yo puse nuestro cerebrito, donde es el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico es como la parte que controla, ya sabemos que nuestro cerebro controla las emociones, pero el sistema límbico es quien maneja las emociones. Entonces, acá, pues para que ustedes lo vieran, nuestro sistema límbico es como el que nos ayuda, que nos protege de situaciones aversivas, ¿sí? De como de supervivencia. Entonces, ese miedo, ese, uy, qué miedo a mis papás, ¿sí? Porque ellos siempre me critican, me dicen. Y dentro de este sistema límbico, la parte más importante es la amígdala, ¿sí? La amígdala es, digo yo, es ese puntico importante, porque ahí es donde se guarda todo eso, de pronto cosas negativas que tuvimos en nuestra infancia y más adelante sale en la flota, ¿sí? A la luz. Entonces, hay que cuidar mucho este proceso. Y ustedes saben que acá en el GEN, lo más importante es la emocionalidad de nuestros niños, de nuestras familias, y que eso no vaya a afectar en la vida y en el desarrollo de nuestros niños, ¿sí? Sí, como siempre ha dicho mi jefe, si un niño está bien emocionalmente, aprende, ¿sí? Entonces, me pareció como interesante para que ustedes lo entendieran más. Bueno, pautas para corregir. Siempre hay que enfocarse en la solución más que en recalcar el error. Todos cometemos errores, pero si la crítica se queda en ese nivel, no servirá para crecer. Por eso es conveniente preguntarle al niño qué puede hacer para solucionar el problema o proponerle directamente algunas soluciones. Siempre debemos reforzar, pues, las características positivas, es decir, no excesivas, ¿no? En cierta medida, siendo equilibrados, por decir, puedes decirle, fue genial que ayer organizaras tu habitación sin que yo te lo recordara. Me gustaría que todos los días fueran así, porque eres un niño muy responsable. ¿Listo? Hay que concentrarse, o bueno, centrarse en el comportamiento y no en el niño, ¿sí? Eso, pues, no significa que debes utilizar etiquetas generalizadas, ¿sí? Como eres desorganizado, no, sino más bien de forma positiva. Hay que organizar tu habitación. Eso no está bien, ¿sí? Siempre hay que preguntar qué ha sucedido, escuchar la versión del niño e intentar comprender y validar tus emociones. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? Para que, pues, haya un proceso más de empatía y más constructivo. Bueno, algo en especial para los adolescentes, bueno, para todos, y es el tiempo y control de los videojuegos y, bueno, en general del uso de las tics. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están muy metidos en el cuento de la tecnología, la verdadera cosa es hay que enseñarlos a que ellos sean conscientes del uso responsable, ¿sí? También vimos niños que están hiperconectados, ¿sí? Que, pues, sí, sabemos que uno por medio de la tecnología se informa, se divierte, investiga, pero hay que enseñarles de cuánto o cuándo se pasa de un uso responsable y normal, ¿sí? Porque de verdad que cuando ya por mucho, un tiempo prolongado, empezamos a ver que esta situación se nos sale de las manos, estamos haciendo que nuestros niños sufran más adelante de muchas situaciones perjudiciales, ¿sí? Todo lo que ahorita sembramos en la infancia, muy seguramente ellos atrapan porque son cerebros muy vulnerables, ¿sí? Entonces, van a atrapar toda esa información y, pues, si no les ponemos un límite, pues, es un poco difícil. Bueno, dentro de dentro de las cosas que podemos encontrar cuando pasa esto, es el aislamiento, la depresión, la ansiedad, la disminución de actividades físicas y de ocio porque nosotros los padres no tenemos el control, entonces dejamos que el niño pase 3, 4 horas diarias jugando y no tenemos también una iniciativa para que ellos se centren también en otras actividades que hacen parte de la vida, ¿sí? Empezamos a ver un bajo rendimiento escolar, ¿sí? La limitación de la creatividad, ¿por qué? Porque solamente los estamos limitando a la pantalla y a que todo se mueve y a que se oprime un botón, entonces, ya, ¿sí? Entonces, también hay una dependencia emocional y es algo que se puede convertir en un comportamiento patológico, ¿sí? Se vuelven agresivos, compulsivos, violentos, entonces, hay que hacer mucho control y mucho énfasis en esto. También el sedentarismo, claro, porque primero estamos aquí por el tema de la virtualidad y segundo, pues, no les generamos como otras actividades, pues, ahí vienen problemas de obesidad, de alimentación y demás. Entonces, hasta molestias físicas, dolores de cabeza, irritación de sus ojitos, dolores musculares, entonces, también los niños se cansan, se agotan, pero, pues, también lo veo muy justificado de que, no, mi hijo no pudo ingresar, pero, ¿será que no pudo ingresar? ¿Por qué? ¿Por qué quería jugar, no sé, un X videojuego? ¿O porque realmente, sí? ¿Cuál es el motivo? Entonces, acá, pues, hay muchas cosas por corregir y la prevención. El primer, el primer ente es la familia, ¿sí? De, de este agente es como el más importante. Entonces, los padres, por esta razón, es fundamental que a la hora de evitar y detectar el mal uso de las nuevas tecnologías, aprendemos, pues, debemos aprender a manejar el tiempo, la comunicación, el fomento de habilidades personales, ¿sí? Siempre selecciona como padre los videojuegos a los que juegan tus hijos, ¿sí? El PEGI es la edad y los contenidos, ¿sí? No olvides también supervisar también los juegos que se intercambian entre amigos, ¿sí? Porque, pues, listo, yo con él puedo jugar, no sé, Mario Bros, pero si yo veo que con sus amigos se está intercambiando un juego de violencia, pues, ahí no, no estamos haciendo como nada. Estamos, eh, más bien siendo muy permisivos, ¿sí? Eh, educarles en la gestión inteligente del tiempo libre, establecer normas claras para regular el uso de internet, ¿en qué momentos? porque sí vimos que, eh, niños en clase jugaban, eh, uno, uno se da cuenta, ¿sí? Eh, porque yo puedo estar acá con ustedes y está acá, pero entonces está chateando, está jugando con el amiguito, entonces, eh, esa es una de las cosas muy, pues, a tratar que, que, que me parecía fundamental. Y, pues, también, pues, que en algún taller de padres se hizo, fue lo del control parental. Eh, tú puedes ser el controlador, muy bien lo dice, el ordenador, de los videojuegos, para evitar que tus hijos también se encuentren en contenidos inadecuados, páginas pornográficas, eh, no sé, porque, pues, el niño puede estar en YouTube, pero le aparece un aviso, entonces, ahí es donde nos, nos vamos como saliendo y desbordando. Entonces, papitos, eh, les voy a mostrar un video, bueno, son dos porque son muy cortos, pero me gustó, me gustó mucho para que, para que los veamos. ¿Cuál es tu visión sobre las mentiras de los niños? Los padres y madres tenemos como mucho miedo a las mentiras, es como, de repente, oh, han mentido que habremos hecho, nos sentimos culpables, a veces lo castigamos mucho porque no queremos que mientan, porque para nosotros la sinceridad es un valor fundamental, ¿no? Pero tenemos que pensar que son estrategias que tienen los niños y que se producen mucho antes de lo que imaginamos. A los tres años ellos son capaces de ocultar cosas y de mentir. El investigador de emociones, Paul Ekman, dice que los niños mienten porque quieren evitar los castigos, ¿no? Es como una de las, de las principales causas, pero también mienten a veces porque de repente has cometido un error no intencionado, entonces tienes que cubrirte de alguna manera porque a veces también tienes miedo a las reacciones de los padres, es decir, ellos están cubriendo como una supervivencia. Otras veces es porque no quieren sentir humillación, ¿no? De repente es, ¿te has hecho pis? No, no, no me he hecho pis, el pantalón está mojado, me he sentado en una silla mojada, ¿no? A veces porque, oye, tienes tu orgullo, tu dignidad, ¿no? Otras veces también es porque quieres dar rienda suelta a un placer ilícito, imagínate, quieres hacer una fiesta en tu casa porque se han ido tus padres, ¿no? Entonces quieres llevar a cabo algo que está prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que los padres se quedarían más tranquilos si supieran por qué sus hijos mintieron. Entonces, hay veces que tenemos que dividir la mentira del comportamiento que ha pasado. Te pongo un ejemplo. Es más destructivo que si tu hijo o tu hija te ha vertido un refresco en tu teclado, ¿no? Pues de repente, digamos, ha habido un efecto mayor porque ha roto el teclado, entonces el padre a lo mejor se enfurece, pero claro, a lo mejor ha sido un error no intencionado. Entonces también tendríamos que repasarnos a nosotros mismos si nuestra actitud ayuda a que nuestros hijos a fomentar la sinceridad o a tener que ocultar o a mentir, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la conducta de hacer una fiesta en tu casa cuando tus padres se han ido, a lo mejor no tiene tanto daño, sabrán que te hayan destrozado la casa, pero sí está como violando una norma fundamental, ¿no? Que te parece a lo mejor más importante. Entonces yo creo que cada padre a veces tiene que pensar si por ejemplo fue un error deliberado o es una mentira intencionada, si la propia mentira agravó porque encubrió ciertas cosas y agravó un poco las consecuencias, a veces es una reflexión en toda regla para saber a veces qué castigar y a veces que a lo mejor no hay que castigar tanto, sino es gracias por haberme dicho la verdad, gracias por haber compartido esto, para mí es mucho más importante que me lo hayas dicho, ¿no? Que ahora mismo, digamos, castigarte por ello. Yo te quiero reforzar por aquí para que tú tengas la libertad de hablar con tu madre o con tu padre de esta manera, pero para eso también tenemos que dejar espacios donde ellos puedan contarnos cosas, pero si tú ya vas tomando una actitud abierta, no represiva hacia determinadas cosas, ese niño o esa niña podrá compartir contigo muchas de ellas y podrá fomentar la sinceridad. Y luego no olvidemos, Mónica, los padres somos un ejemplo para nuestros hijos en un aprendizaje que se llama el aprendizaje vicario o ser racional donde nosotros imitamos, o sea, o los niños nos imitan. Entonces, si tú estás en una conversación al teléfono con los abuelos y dices, no, no podemos ir a visitarte porque tengo que hacer una gestión muy importante, tu niña te va a decir, pero mamá, si no tienes que hacer nada, le estás mintiendo a la abuela. Nada, nada, es una mentira piadosa. Vamos a ver también cómo es nuestra actitud ante esa situación, pero bueno, yo creo que partiendo de ahí y de tener una actitud más favor, de ceroda, de la sinceridad y menos castigadora, yo creo que también podemos fomentar una buena comunicación entre padres y hijos. Y el último es como un resumen de todo lo que hablamos. se llama Los hijos son el reflejo de sus padres. Nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarlos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza y el coraje que sea lo que inspire a nuestros niños. Esto me recuerda a una de las experiencias que he leí que más importante en la fotografía precisamente de Tomás de Valle. Eso nació en 1947 en Ojalá. Trasladado de 19 años y él fue trasladado con todas sus familias y se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio pero tan solo estuvo 12 semanas porque al cabo de esas 12 semanas el pequeño Tomás llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Tomás se lo entregó a su madre y Tomás cuando se lo dio no sabía lo que había lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar. El pequeño Tomás se quedó preocupado. ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo Tomás, ¿sabes lo que escribe la carta, lo que dice? Que eres un genio, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella la madre, la propia profesora. Así poco a poco hasta que Tomás a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así poco a poco hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Tomás junto con sus hermanos recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho en ese momento Tomás fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía Tomás es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros siendo padres, siendo educadores podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación. Educar el corazón para despertar la grandeza. Listo, papitos. Nuestros dos videos que me parecieron como importantes transmitírselos. Pues, esto fue o es, ha sido una enseñanza para todos. Pues, a mí también me alegra que ustedes en cierta medida se estén dando cuenta de sus hijitos al tenerlos ahí en casita y pues, que también han sido apoyo para nosotros, que no ha sido fácil, pero que esto es una experiencia más en nuestra vida y también agradecerles a ustedes también por estar aquí y por participar en este último taller. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, papitos? Retroalimentaciones también. Estos videos de Holanda siempre lo dejan a uno pensando, ¿no? Lo dejan a uno analizando si lo que está siendo conocido realmente es lo adecuado o es lo inadecuado. Muchas veces uno se deja llevar por la ira, por la rabia, por esos segundos que pueden ser la diferencia entre buena crianza y la mala educación de los hijos o llevarlos por el camino correcto. Es una situación bien compleja este tema y pues, lo deja uno pensando y reflexionar de cómo va a ser el manejo con sus hijos. El pasado ya quedó atrás en el presente y en el futuro. Tenemos que pensar muy bien en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo actuamos, porque los niños son unas pumas, como tú lo has dicho, y lo mismo Laura en muchos talleres, ellos absorben toda esa información y la procesarán el día de mañana para el bien, para el mal. Queremos nosotros como padres que ellos sean unos de bien y pues, que sean correctos, responsables, niños bien educados, que sepan compartir con los demás compañeros y se sepan defender en un futuro como personas con principios y que sean productivos para la sociedad. Es un análisis bien complejo, pues les agradezco por esa reflexión tan importante que inculcan a uno como padre y cómo actuar de ahora en adelante con la educación de sus hijos. Gracias Guillermo, sí, la idea es eso, reflexionar. No es fácil ser padres, es la tarea más complicada y para la cual nunca estudiamos. Somos PhD en educaciones, en miles de profesiones, máster, doctorado, bueno, mil cosas que estudiamos pero jamás para ser padres y es ahí donde nos equivocamos. Por eso, lo importante es como tratar de tener el equilibrio y la medida perfecta para, a veces toca atajar, a veces toca soltar, pero lo que sí hay que hacer es tener una adecuada comunicación con ellos, ¿sí? Y el hablar en positivo siempre ayudará a mejorar cualquier conflicto, cualquier situación. Bueno, porque el atropellar con los términos que de pronto a veces utilizamos, eso sí, como bien lo decía Laurita, deja una cicatriz que es muy difícil, muy difícil de quitar. Con las otras podemos usar muchas cosas, el golpe, le echamos árnica, al pellizco, al correazo, lo que sea, pero la otra en el corazón hasta allá no podemos llegar con ninguna cremita. Entonces, la idea es tener como la medida perfecta y el hablar en positivo. A veces exigimos más de lo que pueden dar, tenemos que ser conscientes que son unos niños en proceso de formación y que somos nosotros los responsables de ese proceso. Entonces, ¿de qué manera les estamos hablando? Y afortunadamente hoy en día se puede leer, se puede aprender, se puede capacitar sobre esto. Nuestros padres no tuvieron esa oportunidad de asistir ni siquiera muchas veces a un estudio y muchos de nosotros lo vivimos así, por lo menos yo, pero de todas maneras hoy en día sí se puede trabajar sobre esto. Entonces, la idea es eso que nos capacitemos porque los hijos son la mayor empresa de la vida y qué lindo, esa es la mayor satisfacción, ¿sí? Es decir, salieron ya a la sociedad, sí, se casaron, son personas adecuadas, honestas, responsables, todo eso es la mayor satisfacción que tenemos nosotros. Ese es nuestro doctorado como papás cuando ya salen a formar su hogar y son exitosos en familia, bueno, no en tener y no en ganar los mejores sueldos y comprar los mejores carros o tener los mejores apartamentos, eso no es, es formar mejores seres humanos, que eso es nuestro lema en el colegio, en el GEN, ¿sí? Tenemos que sacar a la sociedad mejores seres humanos, ¿listo? Entonces, pues no sé si hay algún otro comentario, papás. Hola, Yolanda, hablas con Luisa Fernanda, la mamá de Samuel. Sí, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de tener a Samuel aquí conmigo. Pues, había tenido la oportunidad de saber el entrado que habían hecho ustedes por lo que me decía Johnny, por el cambio que había tenido Samuel, pero pues no había estado con él y el cambio ha sido fenomenal. Samuel es súper independiente, él se conecta, prácticamente yo como que miro que esté en clase, pero pues no tengo que estar supremamente pendiente de él en sus clases, en sus talleres, en sus días. La labor ha sido maravillosa y como siempre agradecerte de corazón a ti, a Francia, a Laura por todo lo que han hecho con Samuel. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti Luisa y recuerdo que Samuel es un niño de primero de primaria que generó mucha autonomía este año, que aprendió a miles de cosas solito, porque los papás, pues, Luisa en este momento está en Cali, ¿sí? Ya Samuel viajó a Cali y papá aquí trabajando y luchando con él con mucha dificultad, pero Samuel es un niño que creció en todo sentido, en su comportamiento es un sabiduría porque le tocaba solito asumir muchas cosas, primerito de primaria, entonces, fíjense lo que es ir soltando con confianza y el niño va respondiendo. Gracias Luisa. Buenos días, bueno, yo creo que yo también quiero hacer una reflexión y yo creo que todos los papás que pasamos de 40 años y que tenemos hijos en edades de 10 años, menores, 10 o 12 años, sabemos de antemano, digamos, dejando a un lado el tema de la pandemia, sabemos que ellos nacieron con un chip tecnológico muy diferente al que fuimos criados nosotros. Digamos que esto de pronto lo que hizo fue adelantarnos un poco más el impacto del tema de la tecnología, pero no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo, nuestros hijos, nuestros hijos prácticamente nacieron con un computador desde el vientre y son supremamente hábiles y supremamente esponjas para ese tema. entonces, yo pienso desde mi punto de vista, desde mi punto de vista yo pienso que hay que hacer un gran esfuerzo primero en educarnos nosotros, primero en educarnos nosotros y sobre todo en esas clases que a veces generan un poco de repulsión porque digámoslo así, aún los temas de psicología, de crecimiento personal, de superación, a veces generan mucha repulsión porque de pronto en personas ya adultas a veces se tiende a pensar que es que uno como no está diagnosticado de pronto con un problema mental que no requiere de esos temas y por el contrario yo pienso que si nos damos la oportunidad de leer hay mucha literatura maravillosa y de pronto no se está en si no se está de pronto en capacidad de uno mismo de decir si requiere una ayuda profesional uno a su manera sí debe hacerlo porque cuando uno lee por ejemplo el video que Laura presentó el último de Thomas Alva Edison yo ya lo había visto muchas veces y cuando uno escucha muchos temas a uno personalmente como mamá a uno le da pena porque literalmente y claramente es la verdad o sea hay muchas actitudes de los hijos que en realidad ¿cuántos de nosotros no hemos sanado de pronto temas de infancia y que fácilmente explotamos y que fácilmente explotamos y estamos queriendo que el hijo de nosotros sea la mejor versión de nosotros sin nosotros poner nuestro grano de arena entonces yo pienso que de todo extremo es tan insano tan insano tan insano digamos el pretender que un niño que nació en una época completamente diferente a la de nosotros es pretender que a un niño le guste lo que a nosotros nos gustaba pues eso va a ser una guerra continua y una lucha de diferencia porque en este momento ellos nos pueden aceptar y nos pueden decir sí porque digamos entre comillas uno puede tener el sartén por el mango digámoslo así pero ¿qué va a pasar cuando en uno o dos tres años ya los chicos que estén desarrollando su propia o sea ya tienen su personalidad pero cuando ya esa personalidad sea de listo respetémonos que los gustos de los papás están acá y los gustos de los muchachos están acá entonces eso es algo también para pensar porque nuestro afán a veces de tenerlos tan cuidados lo que pasa es que los estamos excluyendo excluyendo de los temas donde ellos van a tener que enfrentar supongamos listo supongamos que el otro año vamos a tener que recurrir a la virtualidad listo va a ser la misma problemática y aún mayor y es algo que nos toca ir pensando porque el estudio virtual la universidad virtual y todo es algo que está cogiendo mucho auge y que ahora empezó a coger más auge entonces ¿qué vamos a reemplazar? Esos momentos en que los chicos no van a tener digamos contacto social ¿cómo lo vamos a reemplazar? y esa es una actividad que también lo tenemos que hacer por su reemplazo social no vamos a hacer los papás ¿por qué? porque entonces no los vamos a estar exponiendo a que tengan trato con otras personas que van a tener caracteres diferentes palabras diferentes formas de ser diferentes y eso sí es de pensar porque no siempre lo vamos a tener en la curuvita en el cajón de cristal en la sala entonces si la opción que se va a venir es virtual para el próximo año entonces ya de entrada eso es como un punto de actuar listo ¿qué otra actividad vamos a tener alrededor para que los niños no pierdan el poder de poder decirle a una persona no no quiero esto no, no me gusta esto sí y lo quiero y que la socialización no se pierda entonces digamos que acá es un contexto donde no solamente está el colegio gracias a Dios gracias a Dios yo creo que en el GEN encontramos mucho apoyo a nivel de los niños gracias a Dios son cursos pequeños donde pueden tener un mayor control y que gracias a Dios que aún aún así uno viendo que se pueden tener mayores controles y aún se generan diferencias yo no me puedo imaginar a Juan Felipe en un curso de 40 niños y no porque él no vaya de pronto a tener la capacidad sino que bajo qué cuidado va a estar bajo qué atención son niños que no podemos pretender que estén sentados todo el tiempo quieticos ¿por qué? porque el hecho no es tener niños pasivos no el hecho es que tengan su creatividad su hiperactividad que la expresen que peguen que socialicen que digan porque eso los hace a esas personas o sea siempre los contrincantes de ellos no va a ser el papá y la mamá entonces pienso que tenemos un reto duro un reto duro y un reto donde pues gracias Yoli si estos talleres estas charlas pudiesen ser incluso más seguidas pudiésemos tener actividades en que vamos pensando en que no solamente sea reprimir sino cómo los vamos a reemplazar la socialización que no van a poder tener en clase cómo la vamos a poder reemplazar ideas o algo sin que se nos salga de pronto el presupuesto o el bolsillo porque las actividades pueden haber muchas pero los costos de pronto uno no los puede asumir a tener el niño pero los lleves en una actividad diferente que generan gastos ¿ya? Entonces pues yo le agradezco también todas las ayudas que nos puedan brindar ustedes que son más expertas en temas en temas sociales de psicología porque una vez es lograr arañar cositas por ahí pero de pronto no es todo lo suficiente que necesitan estos niños donde por más estudios que uno tenga están en otra era completamente diferente y una era que va a mil una era que va a mil y no lo podemos criar con las enseñanzas de hace 30 años porque porque los vamos a perjudicar entonces muchas gracias ese era mi aporte gracias gracias Luz Estela y si tienes toda la razón así es ayer justamente hablábamos con 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 las mamitas de la asociación que están presentes hoy acá y yo digo qué rico estar una en un taller de padres allá en sus casas ¿sí? ya no es el miércoles en la noche aquí que donde parqueo que está lloviendo que que hacemos sí entonces como aprovechar estos espacios que ahorita podemos hacer en esta virtualidad de podernos ver acá sí pero que asistan tengo reporte de papás mamás que querían entrar a las 9 y 40 sí estamos hablando de ser modelo de los hijos estamos hablando de enseñar valores o sea en la puntualidad yo no puedo llegar a una cita a las 9 de la mañana y estar pidiendo que me dejen entrar 40 minutos después bueno entonces todo esto todo esto son enseñanzas y yo pienso que sí nosotros el año entrante podemos seguir haciendo nuestros talleres así y también llamamos asistencia si quieren de pronto temas más seguidos si podemos hacerlo por cursos también podremos cada mes estar dando tips para ciertas edades también es que no nos estamos desgastando en nada están ustedes en sus casas nosotros estamos desde nuestros hogares también bueno yo estoy aquí en el colegio que es mi hogar bueno pero nosotros podemos estar en ese en esa familia que queremos ser siempre en ese venga cuéntenos que necesitan nosotros si lo sabemos aportamos si no nos capacitamos entre todos la experiencia de uno es enriquecedora para la otra persona es que a mí me pasa esto con mi hijo pero esto me funcionó esto a mí no me funciona eso es una ayuda y eso es crecimiento para todos todos como padres de familia entonces yo no veo ninguna dificultad en que el año entrante podamos seguir haciendo estos talleres si nos solicitan uno por mes maravilloso bueno nosotros tenemos el requisito de los seis al año de los cuales no sé cuántos tienen que ser asistidos si no pues hay una multa final ya ahorita pues haremos eso porque siempre se ha llamado a lista por acá pero eso de que ahorita 40 minutos después si se ponen de mal genio porque nos dejan entrar no o sea las cosas son estamos en formación y ustedes lo decimos son los primeros modelos de los hijos entonces si decimos a las nueve y creo que empezamos como a las nueve y cuarto porque estábamos hablando de otras cosas Juanita mientras tanto estaba dejando ingresar pero entonces son cosas que nos sirven para todos bueno alguien más alguna intervención o ya ya nos vamos a preparar el almuerzo una cosita Yolanda con Erika muy interesante muy interesante este espacio de verdad y si quiero darles nuevamente porque siempre lo hago un agradecimiento especial a ti la líder del GEN y a los profesores un aplauso para ellos también porque esto no ha sido fácil para ninguno ya es como repetir lo mismo pero si de verdad yo si quiero un agradecimiento especial a todos los profesores por su paciencia por su dedicación siempre lo he dicho muy fácil el tema ahorita de editar sus clases por esta metodología y para nosotros tampoco pero bueno nos estamos acostumbrando yo creo que ya estamos acostumbrados y si quería si quería de verdad felicitar al colegio por todo su esfuerzo Yolanda el tuyo y el de todos los profesores de verdad un aplauso para todos ustedes y gracias por todo el amor por todas las enseñanzas para nuestros hijos y también la enseñanza y el aprendizaje que nos dan a nosotros esta charla de hoy uno queda muy muy como que wow yo si estoy haciendo esto mal esto si lo estoy haciendo bien aquí tengo que mejorar aquí tengo que cambiar todo entonces muchas gracias y de verdad un feliz día para todos los papitos y para ustedes era eso Yolandita un abrazo gracias Erika que bonito que bonito eso que nos dices y de verdad eso nos reconforta porque sí ha sido difícil pero creo que vimos este año todo lo mejor ya esto pues está acabando nos queda nada ya en el noticiero les daré las las últimas informaciones porque ya ya salimos a vacaciones pero sí que rico que sigamos como familia que rico que nos sigamos capacitando que luchemos por estos niños para que cambien para que salgan adelante para que sean niños felices cierto y ante todas estas cosas nuevas que que a nosotros nos ha tocado adaptarnos díganme a mí que yo soy la más la 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 que tiene mayores tropiezos con toda esta tecnología pues hemos aprendido muchísimas cosas y y bueno mi equipo del colegio que aquí están la mayoría tengo tengo también maestros que han estado mal de salud ustedes no se han enterado algunos tuvieron también el COVID sin embargo no se retiraron han seguido acá algunos pues en este momento están mal nosotros pendientes de todos pero desafortunadamente pues esto no se sabe ni a quién le dan ni cómo le dan ni quién se lo prendió nada esto es ni podemos decir suerte responsabilidad de cada uno hasta donde más se pueda sí y cuidarnos pero pero no lo sabemos entonces pues rogar a Dios porque sigamos todos en esta familia tan lenta de verdad yo me siento muy satisfecho con el trabajo de este año y gracias a ustedes papitos por confiar en nosotros Alfonso y gracias a hablar no pues sí qué les puedo decir que agradeciéndoles mucho la reunión estuvo buena que yo creo que lo mejor que le podemos dar a los hijos es la confianza el respeto y las herramientas y de todas maneras Yoli muy agradecido con el colegio con todos y muy amables por la reunión gracias ok gracias Alfonso y también quería agradecer Yoli yo sé que a veces no puedo asistir a todos los talleres mi vida es un poco enredada estos dos muchachos pues para darle comida a cuatro pues es complejo entonces me toca un poquito aquí estoy se están bañando los dos chiquitines entonces pues entre taller y la ducha y mejor dicho para mí es un poco compleja la situación pues porque no tengo ahorita mucha ayuda entonces son dos manos para cuatro pues me queda un poco complejo a ratos pero muchas gracias de todas maneras por la paciencia es complicado para todos realmente bastante compleja la situación ahí sí como dicen esa palabra de reinventarse no aquí nos tocó volver a empezar por otro lado después de 10 años pero bueno eso nunca es tarde para volver a empezar ¿cierto? sí entonces ahí vamos y pues gracias ya vamos terminando los años se me hizo un poco raro creo que que se me hizo hasta corto en muchos aspectos y larguísimo para otros pero pues los niños han estado pues tranquilos Gaby realmente se volvió muy autónoma con su pantalla me decía bueno Gaby levántate se levantaban se levantaban se organizaban desayunaban y a su pantalla ya bajaban a trabajar y lo mismo Tomy sí es cierto que a ratos es un poco complejo y se aburren porque pues estar sentados en el computador es muy complejo todo el día pero pues en realidad es a las que hay que acostumbrarse y esperemos que no sigan por mucho tiempo tampoco porque de todas maneras a ellos les hace falta ver a sus compañeritos verlos a ustedes estar más cerca de todos ¿no? sí claro que sí Carito gracias por tus palabras la verdad sí te tenemos muy en cuenta y sabemos y te consideramos la verdad ¿sí? pero Gaby es una niña que ya quiere reemplazar a la maestra ella si la maestra se desconectó ella sigue dando la clase es una niña que ha avanzado cantidades una niña de segundo de primaria eso es lo que yo quiero que vean de pronto cursos más altos de que son niños que están solitos y que han hecho una maravilla de cosas siendo mucho más autónomos ¿sí? esta niña le quiere correr el puesto como bien lo dice la profesora me quiere correr el puesto a mí ¿sí? porque es que yo no me puedo estudiar cuando ella estaba ya explicando otras cosas entonces sí la verdad que fue una experiencia hermosa un año que en medio de todo y la dificultad se nos pasó muy rápido ¿sí? ya un cuarto periodo se nos acabó listo ya salimos ahorita el 20 de noviembre y bueno tratamos de dar lo mejor yo aprovecho aquí para darles las gracias también a ustedes papitos por confiar en nosotros en nosotros también haber dado todo lo mejor porque mis maestros de verdad yo como siempre les digo me les quito el sombrero esto no es fácil ¿sí? y nos tocó de esta manera pero creo que terminamos el año con mucha satisfacción entonces gracias por asistir a este taller también nuestro último taller y ya miraremos el año entrante porque la idea es que estemos en casa ¿sí? para que nos venimos de aquí a aguantar frío ya que vengan a firmarnos el formato aquí estamos llamando lista de manera como los estamos viendo y los nombres pues que están y que están todo el tiempo ¿listo? entonces bueno feliz fin de semana que descansen y gracias por acompañarnos gracias lo mismo para ustedes a todos los profes muchísimas gracias y los bendiga muchas gracias papitos muy bien gracias chau Yoli chao 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 chao